Me levanté con ganas de comerte pero a besitos El mundo se paraliza cuando estamos solitos Y yo no quiero nada más que estar cerca de ti Te quiero para mí Hasta que amanezca Yo quiero que lo nuestro prevaleca Pa' que crezca y que florezca Tú para mí eres como agüita fresca Agüita fresca Agüita pa' beber Mi agüita pa' beber Porque eres mi bebé Mi agüita pa' beber No creía yo en el amor pero estando contigo comienzo a creer Quiero beber de tu río contigo me río y me quita la sed Tú no sales de mi cabeza cuando mueves bien la cintura Es que tú tienes toda la cura Pa' quitarme toda la tristeza Y tú no sales de mi cabeza cuando mueves bien la cintura Es que tú tienes toda la cintura Es que tú tienes toda la cura Solo quédate mami Y tú no sales de mi cabeza cuando mueves bien la cintura Ae 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 Con esas ganas que tengo de tomarte todas con limón y salte En mi cabeza yo te juro enseguida que vas a querer quedarte Moviéndote tú encima de mí besándome como yo a ti Haciendo cosita rica y yo comiéndome esa boquita Hasta que amanezca Yo quiero que lo nuestro prevalezca Pa' que crezca Y que florezca Tú para mí eres como agüita fresca Agüita fresca Agüita pa' beber Agüita pa' beber Me agüita pa' beber Agüita aik Porque eres mi bebé Agüita pa' beber Agüita pa' beber Agüita drank Una vez más con Daniel y AB Pa' que sea en serio Agüita Agüita Gracias por ver el video.